Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Un juez sanciona a la ex abogada Donald Trump, Sandy Powell, y a otros abogados que presentaron una demanda impugnada a las elecciones del 2020. El juez escribió la demanda como un abuso profundo del proceso judicial. Un juez federal en Michigan ordenó sanciones contra el ex abogado de Donald Trump, Sandy Powell, el abogado Lynn Wood, y varios otros abogados que presentaron una demanda legal para anular la victoria electoral del 2020 del presidente Joe Biden en el estado. A su fallo el miércoles, la jueza Linda Parker describió la demanda como un abuso histórico y profundo del proceso judicial. Una cosa es asumir el cargo de reivindicar los derechos asociados con una elección supuestamente fraudulenta, lo escribió Parker en una presentación mortaz de 110 páginas. Otra es asumir el cargo de engañar en un tribunal federal y al pueblo estadounidense haciéndole creer que se violaron derechos, sin importar si se violaban las leyes o derechos. Esto es lo que sucede aquí. Parker ordenó al grupo de nueve abogados involucrados en la demanda que pagaran todos los honorarios legales incurridos por los abogados del estado de Michigan y la ciudad de Detroit y ordenó que tomaran cursos de educación legal. También refirió a los nueve a la comisión de quejas de abogados de Michigan para su investigación, lo que posiblemente podría conducir a una posible suspensión o inhabilitación. Los abogados que representan a Powell y a los otros abogados en la demanda electoral no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de abecenios. En su fallo, Parker tomó nota del juramento de los abogados que deben tomar para defender y honrar nuestro sistema legal, que acusó a Powell y a Woods y a los demás de violar fragantemente con su impugnación infundada y teñida de conspiración. A pesar de la neblina de confusión, conmociones y caos que los abogados intentaron crear intencionalmente al presentar esta demanda, una cosa está perfectamente clara. Los abogados de los demandantes han despreciado su juramento, desobedecido las reglas y han intentado sucavar la integridad del Poder Judicial a lo largo de la, escribió Parker, porque también apuntó directamente a la defensa ofrecida por Powell de que personas razonables no aceptarían sus declaraciones sobre las elecciones hasta que fueran probadas en los tribunales. No es aceptable sustentar una demanda con opiniones, que los abogados mismos afirman que ninguna persona razonable aceptaría como un hecho y que era inexactas, exageradas e hipérbolas, dijo Parker. Tampoco es aceptable utilizar el Poder Judicial Federal para un foro político para satisfacer la agenda política de uno. Tal comportamiento por parte de un abogado en un tribunal de justicia tiene consecuencias. Parker criticó las declaraciones hechas por los abogados que afirman que seguirían presentando las mismas quejas incluso dado los eventos del 6 de enero, cuando una turba de partidarios de Donald Trump atacaron el Capitolio de los Estados Unidos, incitados por afirmaciones falsas de una elección robada. Se debe considerar que un abogado que voluntariamente continúa haciendo valer reclamaciones condenadas al fracaso y que han incitado a la violencia antes, está actuando con un motivo inapropiado, dijo Parker. Entre otras noticias, juez dictamina que el gobernador de Texas no puede hacer cumplir la prohibición del mandato de máscaras. Un juez del condado de Dallas falló en contra de la medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, de prohibir a los mandatos de máscaras en los estados, alegando que dicha política viola la capacidad del condado para reducir la propagación del coronavirus. La jueza Tonja Parker se puso del lado del juez del condado de Dallas, Clay Jemskin, el miércoles, emitiendo una orden judicial temporal contra la prohibición de Abbott sobre los mandatos de máscaras, informó de Dallas Morning News. La medida permitirá que la orden de máscaras de Jenkins, además de políticas similares en otros distritos escolares locales, permanezcan vigentes en el momento. Jenkins ahora tendrá la capacidad de imponer sanciones a las personas que no cumplan con la política del condado, que requiere que se usen máscaras en negocios, escuelas y edificios propiedad del condado, según The Dallas Morning News. Parker escribió en el fallo que Jenkins provó que los residentes del condado de Dallas sufrirán probablemente lesiones inminentes e irreversibles a través de la imposibilidad del que el juez del condado Jenkins ejerza su autoridad para exigir máscaras en público, informó ABC Night WFAA. La controversia en Dallas comenzó cuando el comisionado J.J. Koch presentó una demanda contra Jenkins a principios de este mes después de ser sacado de una sala del tribunal por negarse a usar una máscara. Jenkins respondió presentando una demanda contra Abbott por una orden ejecutiva que afirmó que prohibía los mandatos de máscaras. La orden judicial temporal, sin embargo, probablemente será apelada ante la quinta corte de apelaciones de Dallas y luego ante la Corte Suprema de Texas, antes de que se tome una decisión final, señaló The Dallas Morning News. La oficina de Abbott dijo en un comunicado a The Hill que creía en la capacidad del fiscal general del estado para defender la orden ejecutiva. La Procuraduría General ha defendido con éxito las órdenes ejecutivas del gobernador en el pasado y estamos seguros de que lo hará de nuevo, dijo Rainces, secretario de prensa de Abbott. Abbott y el fiscal general de Texas, Ken Paxson, republicano, se han mostrado firmes en su oposición a los mandatos de las máscaras, alegando que la decisión de usar una cubierta facial es de responsabilidad personal, según el Dallas Morning News. Sin embargo, han respaldado el uso de máscaras para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, los expertos en salud pública argumentan a una audiencia sobre la orden ejecutiva temporal, el martes que existe una discrepancia entre las opiniones de salud personal y la decisión de salud pública, comparado a la situación con la prohibición de fumar para limitar el humo de segunda mano, donde las necesidades de la comunidad deberían exceder la decisión personal de fumar. Abbott llegó a los titulares la semana pasada cuando dio positivo en un caso de COVID-19, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades definen como alguien que está probablemente vacunado y da positivo por el virus. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!